¿Qué se siente? Felicidad, alegría, sueños completados, concretados, realmente feliz, muy contentos. Por ahí digamos de lo que medianamente creemos que te conocemos, sabemos que siempre hubo un sueño de esta magnitud, ahora cumplido. La verdad, sueños cumplidos gracias a un montón de gente, a un montón de amigos y a estos dos baluartes como el Gilles de Chibergia y el Mario Baetini que me acompañaron. Un sueño que empezó, yo siempre lo digo, en Barcelona. Soñamos juntos con una persona y se sorprendió esto. Uno decía, mientras te escuchábamos, que hablaba todo el sentimiento, pero es cuando uno dice, hay una gota que reba el celuazo, ¿no? Porque esto se viene ya, no es que fue hoy día, hay un trabajo intenso. Siete años, siete años de soñar, siete años de soñar, hasta que la familia Piancatelli, la familia Olmos realmente generosamente apostaron en este proyecto también, porque vendieron el inmueble y realmente el peor de todos los años del país, cuando todos van para lo financiero, nosotros vamos a lo productivo y eso realmente deja, va a dejar surco en la zona, ¿no? Hay que apostar a la producción, hay que apostar a estos servicios, hay que apostar al crecimiento. En nombre mío personal, mi familia y el medio que represento, lo deseo de todos los éxitos, porque el éxito de ustedes significa también el engrandecimiento de la ciudad, porque ustedes saben, toman conciencia que han posicionado a la ciudad en el tema salud, con algo que realmente se requiere mucho, y bueno, una opción más que importante de lo que vamos a tener. Sí, la verdad es que yo te agradezco, le agradezco a todos, y bueno, ahora a trabajar, no nos queda otra. Es hora de que empecemos a abrir una etapa distinta en la salud de Robocito y la región, es hora de que realmente crezcamos en calidad, en prestación y que seamos pioneros en esto, ¿no? Que bueno, no será para nosotros, será para nuestros hijos y los que vengan, pero creemos que este es el camino y en este camino vamos a apostar. Nuevamente, lo deseo lo mejor, Gerardo. Dale, gracias, Fernando. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, gracias.